Feria Cultural del Libro Ibero y Teso Virtual y Teso, que en estas modalidades de la virtualidad han seguido trabajando y colaborando. Muchas gracias por este espacio. Nosotros que los queremos tanto es una obra que se refiere a las prácticas de la violencia que no respetan pueblos, lenguas ni roles sociales. Hay evidencia de estas violencias en todas las geografías del planeta, en todos los estatus y diversificaciones del mundo, como, lamentablemente, como una invisible carga que se expande y muestra, digamos, sus afiladas matrículas contra los seres humanos. Existe la violencia de naciones contra de naciones por razones ideológicas, por razones políticas o religiosas. Violencias también por las diferencias raciales, diferencias de acción o de pensamiento. violencias infringidas incluso contra uno mismo, contra una misma. La violencia está presente en las páginas de la ficción, de la ficción literaria, desde la épica más heroica hasta la propia posmodernidad en que nos movemos en este siglo XXI. La encontramos, pues, tanto en Romero, como en los videojuegos, o en la modernidad electrónica de avatares y de estos mundos virtuales. Pareciera entonces así, si lo consideramos, que la violencia va a ser una conclusión inherente de la historia de la humanidad, donde encontramos episodios de violencias magníficas amplificadas, como las de Atila, el Gengis Khan, el Nazismo, o los estragos de las bombas radioactivas. Pero también existen otras violencias más inmediatas, cotidianas y domésticas. Están también las violencias discretas y sutiles, pero no por ello menos inofensivas. Entendiendo la complejidad del teatro y de su razón de inmediatez y crítica histórica, la violencia se asoma en miles de pasajes, desde Esquilo hasta Samuel Beckett, de Alfred Yarri a José Triana, y no se diga en los autores isabelinos o en todo el teatro del siglo español, del siglo de oro español. Bueno, tales exposiciones de constancia de los alcances de la masa o los alcances de una cierta irradiación informe y devastadora. En un afán por ventilar la violencia y exhibir las puertas abiertas, se aboca por una, digamos, utopía, quizá para alcanzar un destierro definitivo. En ese sentido es que Nosotras que los queremos tanto es una pieza que en su formato escénico ya se ha visto en México y en otros países como Estados Unidos o Marruecos. La obra dibuja cuadros mínimos, escenas muy cortas que invitan a la reflexión en torno al relato cotidiano, pero también en torno a la mitología, que propone una violencia contra las mujeres por el solo hecho de serlo. Las mujeres que han resentido en diversas épocas latitudes, tradiciones o ficciones el golpe de la violencia. Aquí no trato de ninguna manera de una obra total, por lo mismo pues tampoco posible, sino más bien que estoy ante una suerte de rectacería dramática que expone, eso sí, mi postura en contra de la violencia de género. La edición que hace la Ibero es bilingüe, traducida en inglés como Wittman y que realizó la profesora Yanni Moreno. Quisiera, para cerrar esta breve presentación, compartir con ustedes la lectura de la escena número 10, la última que aparece en el texto y que corre a cargo de un personaje muy entrañable, Amu. Amu que es una abuela, una abuela que canta y que mientras canta cose, cose unas telas en una maquiladora donde a ella la tiene trabajando. Leo entonces esta escena número 10 que se llama Amu. Corta, surce, acomoda. Reacomoda, corta, surce. Una ha estado sentada desde siempre frente a la máquina de doble punto. Desde siempre, en un tiempo sin tiempo, detenida, estática, inmutable. Una aquí no tiene otra cosa que hacer, no tiene en qué pensar. Una avanza con las posturas perfectas para no desperdiciar ni un tramo de hilo. Una une las partes del hilo y de la tela como cada fracción de nuestros propios corazones desquebrajados por el tiempo. Nadie se queja, todas trabajan. Algunas susurran alguna cosa, pero nada más. Trabajan sin quejarse, trabajamos sin quejarnos. Corta, surce, acomoda, reacomoda. Corta, surce. Una debe juntar las rodillas bajo los metros de tela y escuchar el suave sonido de la aguja que cose cada una de las piezas. Cortar, surcir, acomodar, acomodar, surcir, cortar. Una hace un trabajo delicado que debe ser concentración, que debe ser olvido, que debe ser solo los ojos arriba de la tela para darnos prisa y ganarle a la compañera de la izquierda que hace lo mismo que una. Ganarle también a la del lado derecho que se atreve a coser todavía más a prisa. Y ganarles todas las de este pabellón a las del siguiente y el siguiente. Y ganarles todas las de esta fábrica a las de la fábrica aledaña que aunque las dos son del mismo dueño parecieran las dos en una competencia. Corta, surce, acomoda, reacomoda, corta, surce. Coser aquí la mercancía que viajará en contenedores, en los trenes y en los barcos hasta llegar al otro lado del mundo. Cortar la tela que servirá para un vestido de alguien en América. Surcir los bordes de esta manta que van a usar para vestir a una linda novia a punto de casarse. Cortar para América, surcir para Europa, acomodar para Australia. Cortar para Melanie, surcir para Indira, acomodar para Dominga, para Alejandra, Susana, Selene, Raquel, López Quinta, Rebeca, Anabel, Lucinda, Rosa Ileana, Daniela, Pedro, Luis, Carla, Carola, o Carolina. Corta, surce, acomoda, reacomoda, corta, surce. Trabajo igual y rutinario para cada una de nosotras, igual y rutinario para cada una de nosotras, tratadas todas como con la misma tijera. De pequeñas a todas nos hicieron abrir las piernas para quitarnos esa protuberancia que sobresale de nuestro sexo. Abrir las piernas, soportar los ojos duros de nuestra flor a punto de ser deshojada, sentir las manos crías en los muslos y la navaja caliente que nos ha de hacer desde entonces insensibles, detenidas, estáticas, invocables, para no distraernos de lo nuestro que es el trabajo y el cuidado de las familias numerosas. Nos hacen un corte que deja de lado toda sensación de vida en la más chiquita de nuestra intimidad. Es un corte fino, pero no por eso menos doloroso, tal como indica la antigua tradición. Un corte que es dolor con calambres y con fiebre, un corte a veces seguido de vómito y calenturas, un corte rápido, un corte rápido y un chorro de sangre que nos anuncia que hemos sido castradas para siempre, sin clic, sin to, sin gris, sin clic, sin to, sin gris, sin clítoris, ni nada de eso nunca más. de pequeñas nos hacen tantas cosas y de vallocitas también y ya ancianas, desde un tiempo sin tiempo, siempre a nosotras que los queremos tanto, siempre a nosotras tanto, corta, surce, acomoda, que acomoda, corta, surce. Y ese es el último diálogo de la obra y el último texto de la entrañable abuela, de la abuela Amun, que en ese momento deja caer un rayo de luz sobre su cuerpo mientras que éste resplandece y ella sigue afanada, cantando, cortando y surce. Muchas gracias por este espacio, gracias a la Feria Cultural del libro Ibero y Teso, la Feria Cultural Virtual. Muchas gracias, nosotras que los queremos tanto, we, we, men. Gracias. Feria Cultural del libro Ibero y Teso Virtual.